Bueno y tenemos ahora actualización informativa que nos está llegando a nuestra sala de redacción. Queremos compartir con ustedes imágenes que nos han hecho llegar también acerca de un hecho de tránsito que se vio justo hace pocos momentos. Este es un motorista quien lamentablemente falleció derivado de este hecho de tránsito. Esto ocurrió en la 12 avenida y 35 calle en la colonia Las Charcas, en la salida hacia la calzada Raúl Aguilar Báteres, para que usted ubique el lugar según los usuarios que comparten imágenes del hecho de tránsito, que son las imágenes que le estamos brindando precaución con los pequeños de casa porque sí son imágenes fuertes y nosotros cumplimos también con el deber de informarle acerca de qué es lo que está pasando en la vía pública. Entonces esto ocurrió hace pocos momentos. Este motorista que falleció derivado de este hecho de tránsito en donde se ve involucrado, también un bus del transporte colectivo y esto ocurrió en la 12 avenida y 35 calle de la colonia Las Charcas, en la salida hacia la calzada Raúl Aguilar Báteres. Congestionamiento que ya se puede notar también en el sector para que usted lo tome muy en cuenta si va a transitar por este punto. Pues lamentable la situación, el fallecimiento de esta persona en este hecho de tránsito. ¡Gracias!